Es una gran oportunidad para los operadores designados la vinculación internacional con la Unión Postal Universal y también con la Regional, que es la Unión Postal para América, España y Portugal. Pero específicamente respecto a la UPU, la UPU tiene una misión muy clara, que es fortalecer el territorio postal y también apoyar a todos los correos, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del flujo de la materia postal. Para nosotros, en Correos de México, Servicio Postal Mexicano, ha sido una gran oportunidad ingresar a los programas, a las asesorías técnicas y tener la posibilidad de que seamos incluyentes en las poblaciones a las que nosotros atendemos. Quiero decir específicamente un proyecto que tenemos, que es el de una nueva plataforma de comercio electrónico. Hubiera parecido imposible para México tener esta oportunidad de ingresar al comercio electrónico. Lo hemos logrado con la vinculación internacional. Por un lado, el apoyo que nos ha dado la UPU para mejorar nuestra flota vehicular. Quiero decirles que tuvimos la oportunidad de tener acceso al fondo que nos ha permitido con 2.9 millones de dólares adquirir vehículos nuevos, muchos de ellos eléctricos, y con esto bajar los tiempos de entrega, que eso es muy importante, sobre todo en un tema como lo que es el comercio electrónico. ¿Cómo hemos aperturado nuestros servicios para la inclusión, especialmente de MIPIMES, de pequeños y medianos productores, y también la inclusión del sector femenino? Porque en nuestro país uno de los nichos que hemos aprovechado para este comercio electrónico es a las artesanas y a los artesanos, que no tenían oportunidad de la venta de sus productos en alguna otra plataforma. Entonces, ¿qué es Correos Click? Pues es la oportunidad de que ellos, desde las localidades más alejanas, estoy hablando de 32 estados, de 2.400 municipios, en donde las mujeres, los pequeños y medianos productores, las y los artesanos, suben sus productos y los ponemos a la venta. ¿Qué es importante? Que al pertenecer a la Unión Postal Universal, contamos con más de 600.000 oficinas postales en todo el mundo. 191 países con los que tenemos una importante relación pueden promover estos productos. Y hay buenas noticias. Ya, por ejemplo, una de nuestras muñecas artesanales, que se llama Lele, se compró en Rusia. Y eso no es todo. También la Unión Postal Universal nos ha permitido tener acceso, por ejemplo, al Fondo de Apoyo de Japón para los Desastres. Y eso nos ha permitido también tener un equipamiento de protección civil. Esto también es importante, porque de alguna manera nos permite ser líderes, ser capacitadores en todo nuestro territorio para tener una cultura de la protección civil. Y finalmente, todas las reuniones que tenemos, como este foro, las asesorías técnicas, la posibilidad de tener acceso a los foros de calidad, a los grupos de trabajo, ha enriquecido en mucho la potencialidad de nuestros operadores designados. Yo quiero especialmente hacer un reconocimiento a todos los países que somos capaces de fortalecer nuestra relación, nuestro intercambio y, por supuesto, nuestros organismos internacionales a la cabeza. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia postal universal.